Tengo que cambiar el sitio. Bien. Ahora sí empezamos. Listo. Muy bien, ahora sí. Listo, jóvenes, comenzando el cuarto de dimestre, póngale ganas. Recuerda que es el último dimestre. Y hay que tratar de, primero, asegurar tu nota para que no vaya a un vacacional. Y lo más importante, aprender, ¿no? Recuerda que el laboratorio, te lo digo así, directamente. Solamente van a ir los que se están portando bien. No hay disposición mía. No hay disposición de esta. No, eso ya se pasa, ya lo hicimos así. Física, física. Ahora tomo otra cosa. Ahora sí. ¿Cuánto dimestre ya? Empezamos. Listo. Ya está. Muy bien. Vamos con el tema hoy día que es el electrodinámica. No te olvides poner el título, que es muy importante. Y la fecha, ¿ya? Física. Sí, física, física, física. Hoy día estamos. Bueno, que no cuesta la fecha, quince, o perdón, catorce, ¿no? Del diez, del veinte, veintidós. Ya está. Ya está. Empezamos. Ya. Ya. Ya está. Y ahora sí, y a Luciana, madería, ahora sí. Excelente. Cuando hablamos de electrodinámica, ya, ya, vamos a la primera vez, la corriente eléctrica. ¿Ya? Corriente eléctrica. Esa que es el fenómeno microscópico. No, 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 no. No, 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 no seguimos entonces voy a repetir es aquel fenómeno microscópico porque no lo es que se puede manifestar en que en sólidos líquidos y gases bajo la influencia de ciertos factores entre las cuales nos puede faltar una diferencia de potencial eléctrico la cual puede establecerse mediante una batería pila o alternador ¿ha visto alguna vez cómo funciona una pila? no claro tiene un polo positivo o negativo si ahora es una pila saca su grafito el grafito es lo que hicimos en laboratorio ¿te acuerdas? si metimos para que prenda el foco ese es su grafito ¿ya? si tú haces una pila adquiere ese grafito ¿de acuerdo? igual que un alternador que es una batería es lo mismo mira un circuito tan simple que ocurre en tu casa acá está este es el interruptor tú prendes y apagas ahorita por ejemplo el interruptor está prendido como está prendido él permite el paso de qué? de la corriente eléctrica hay una pila que tiene su polo positivo y negativo esto sigue pasando por acá ahí hay un flujo de electrones aunque no lo veas hay flujo de electrones ¿está bien? ¿y eso qué hace? eso hace que siga viajando en un material conductor y el foco ¿qué va a pasar? el foco algo tan simple que puedes llevarte a un laboratorio de una universidad o de tu colegio ¿ya? muy bien eso pasa con electricidad en física vamos a ver el flujo de electrones ¿de acuerdo? pero no puedo pensar solamente el título de la fecha oye el amigo piensa y nos dice ¿vamos a hacer una fórmula? claro que sí la fórmula es tengo una resistencia ¿alguna vez ha visto esos focos que tienen resistencia? son unos activos ¿no? lo tengo acá mira he traído mi circuito eléctrico no porque oiga esto va a ser un salón laboratorio bueno lo que pasa es que no lo tengo con ustedes ahí me tocó con cuarto A quinto A y quinto E cuarto A es un cohete propulsor a base de presión de pascales ese vamos a hacer no se lo hacemos con ustedes pero por eso es el 31 igual lo voy a hacer con todos los salones porque ese se demuestra a los principios ya este es el grafito ¿ya? grafito pequeño lo voy a hacer para ello con esto más grande ya acá tú ves acá como una resistencia una telita eso es una resistencia si alguna vez se ha abierto una plancha la plancha funciona con resistencia ¿si? por eso que la plancha tú calientas o tú lo conectas perdón y tienes que esperar un tiempo que la resistencia que tiene forma de vamos a llamar resorte eso va a calentarse ¿ya? eso se llama resistencia ¿de acuerdo? repito lo que yo voy a hacer en exposición con todos los salones lo voy a hacer contigo creo que el 31 que vamos a aprovechar que nos toque la salida y al día siguiente es feriado vamos a hacer eso ¿por qué no vamos a demorar? porque la idea es que cada uno haga su cohete salimos acá al medio del parque y cada uno lo hace volar ¿ya? ahí tu cohete va a tener que estar decorado con tu nombre trae papeles de color si quiere te entra lo pinta va a haber mucha imaginación y el otro trabajo es que ese cohete uno va a tener que tener su celular aparte que lo graves del problema ¿si me han robado? ah sí, es un problema alguien de su grupo va a tener que controlar el tiempo y vas a pedir el tiempo de vuelo el tiempo que esté en el aire con el tiempo que esté bajada eso se llama caída libre ¿ya? muy bien no te preocupes y el último producto como te dije era para generar jabón velas aromáticas o pinesol o lo que es producto de limpieza ya vente pensando qué hacer por ejemplo el tercero ya me dijo velas aromáticas es navidad te pueden servir ¿ya? vas a ser a menor escala cada uno en azul de la aromática pero si te gusta la parte productiva puedes hacerlo y venderlo entre tus familiares o acá también en el colegio eso se llama emprendimiento capaz tienes familiares que les gusta poner velas en navidad bebidas velas velas el alcohol que usamos para desinfectarnos es alcohol etil nosotros le bajamos su concentración le echamos por ejemplo un saborizante y un colorante y se puede generar una bebida que tú conoces con el nombre de forlopo con el nombre de ¿qué más hay estas bebidas que tienen colores? ah este piscano esos son no es un tipo de esto pero se hacen bebidas así con sabores maracuyá fresa naranja lo que tú quieras muy bien entonces el laboratorio traten de venir enseguida ya para hacer algo bonito ahora tengo un voltaje A y un voltaje B pasa la intensidad por una resistencia ¿lo? que es la resta de los voltajes que se encuentran entre A y B nada más y acá la fórmula conocida B voltaje es igual a intensidad por resistencia acuérdate A B voltaje es igual a intensidad por resistencia donde voltaje diferencia potenciales ser en voltios el potencial A es en voltios potencial B voltios intensidades en amper y resistencias en ohm seguimos ¿qué nos dice un alberete un poco delgado? nos dice lo siguiente la fórmula aquí que es carga es igual a intensidad por resistencia vamos a hallarlo para determinar la cantidad de carga que puede circular en una determinada intensidad por un intervalo de tiempo la carga se mide en coulum que tú lo conoces con C mayúscula que se escribe coulum pero es coulum amperio es A mayúscula y segundo es S minúscula listo acuérdense la fórmula aquí intensidad tiempo y carga muy bien resistencias eléctricas lo vamos a hacer en la próxima clase en serie se llama cuando tú ingresas por acá la corriente pasa en una resistencia uno pasa la resistencia dos pasa la resistencia tres y llega al otro lado esto lo podemos hacer en laboratorio podemos traer resistencia de juguetes si yo tengo varias también y podemos aplicar con electricidad acá le pones por ejemplo contactos de sustancias y vas a ver como unos explotan otros permiten otros vuelan otros se queman se incendian eso se puede hacer muy simpático amigo este dice que no tiene ¿quién? quiere ver la mano no, no, no quiere bien ¿qué es eso? otra cosa no, no no, no no lo dice para que se sienta más sino porque atieta la resistencia total es la suma de toda la resistencia y cuando es en paralelo ¿cuándo es paralelo? cuando yo asino resistencias que están una en otra o seguidas pero en esta forma donde se sienta por acá y puede tomar los caminos por aquí o por acá entonces sale por este lado y simplemente va a ser la multiplicación sobre su suma de la resistencia total ahí está listo esto lo vamos a hacer en la próxima clase no te preocupes ahora sí antes de hacer los ejercicios vas a hacer tu organización visual ya lo tengo acá hecho que lo hice ayer un ratito por favor no me explico tranquilo no te emociones ya acá está ¿cuánto dimestre? voy a poner la fecha bien ah, no te recono un ratito déjame buscarlo yo lo tengo por acá dígame no, enciéntate ¿qué haces? estás emocionado hoy día no va a tener que hacerlo creo no está me gustando no voy a tener que hacerlo creo que sí voy a tener que hacerlo no te molestes se supone que las vacaciones han tenido que traerte un poco más tranquilo más relajado más chévere muy bien vamos a poner el título lo voy a presentar la fecha no es la indicada dígame sí, primer tema de corto dimestre muy bien ese es el tema de la ecodinámica el ayer guarda tu celular por favor atrás y no voy a ir a llevármelo gracias no tengo nada contra los celulares así que es una invención que a veces es necesario por las llamadas que puedas tener de tus padres o cualquier emergencia pero recuerda que entre el decalo o el vuelo estudiante está prohibido tres celulares punto número dos sabes que somos amigos si no quieres quitarle celular luego ver tus fotos ponerle like comentar tu instagram etcétera etcétera muy bien cópiala hasta ahí por favor bueno sí todo para usted gracias Gracias. 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 Ahora sí, comenzamos. Solamente hay que ver la solución del enunciado. Problema 1, observa, dice... a través del conductor circula una carga, como indicó su aplicación, ¿eh? de 90 cúbulos durante un minuto, me piden ver la intensidad de corriente eléctrica. A ver, vamos por partes. ¿La fórmula cuál es? La fórmula siguiente es la de acá, ¿no? es que carga va a ser igual a la intensidad por el tiempo ya está entonces, ahí me están pidiendo ya su intensidad, voy a poner mis datos por acá, ¿qué datos tengo? datos tengo la carga que vale 90 coulurs, perfecto la carga siempre tiene que estar empezada en coulurs ¿ya? la carga tiene que estar empezada en coulurs acuérdate, carga es igual a 90 coulurs y el tiempo el tiempo vale un minuto, pero el tiempo hay que pasar a segundos, un minuto ¿cuánto vale el segundo? 60 segundos esto lo pasas igual a 60 segundos ya, ahora reemplaza carga es igual a quien uy, perdón, vamos a hacerlo por acá carga es igual a quien la carga vale 90 la intensidad de lo que vas a hallar y el tiempo te vale 60 mira acá por favor pasa a dividir el 60 al 90 ¿cuánto es 90 entre 60? sácale cerito sácale tercia te queda 3 medios, ¿no? ¿y cuánto es 3 entre 2? y uno como así supone que estés así, ¿no? se van tercia 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 y 3 entre 2 me va a dar una cosa así ¿cuánto más fácil? listo ese era después fácil primer problema sencillo ya 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 recuerda que todos salen muy bien ahora sí empezamos listo ¿qué vas a copiar? lo que voy a cerrar ya esto que está acá tomando listo sigue entonces ¿qué vas a copiar? ¿qué vas a copiar? ¿qué vas a copiar? ¿qué vas a copiar? si igi ¿qué vas a..." ¡qué vas a copiar! la es 2 4 6 ¿Qué haces? 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 Cambiamos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es igual a la intensidad por tiempo. ¿Qué haces? A ver, ¿qué datos tengo? La carga voy allá. La intensidad tengo, ¿no? Vale 4 miliamperes, pero ese mili lo vas a convertir en su factor. Y recuerda esto, por favor. Acá lo voy a poner. Esto se llama prefijo. Que pueden ser múltiplos o submúltiples. Aprendete estos prefijos que te voy a poner acá. Los clásicos, ¿verdad? Los clásicos son... Escúchame. Los clásicos son mili, micro, centi, kilo, décimo. A ver, micro me vale 10 a la menos, mili, perdón, me vale 10 a la menos 3. Micro me vale 10 a la menos 6. Centi me vale 10 a la menos 2. Kilo me vale 10 al cubo. Son valores que debe saber el sistema internacional. Lo he tenido que hacer en segundo y secundario primero, ¿no? Ah, bueno. 10 a la menos 1. Ya está. Ahora sí. Entonces, si mili vale 10 a la menos 3, le pones 4 por 10 a la menos 3. Ya está. ¿Y el tiempo cuánto me vale? El tiempo te vale 12 segundos. Todo esto multiplicado por 12. Ya. Entonces, yo voy a multiplicar, ¿no? ¿Cuánto es 12 por 4? 48. Entonces, me queda 48 por 10 a la menos 3. Pero eso no es clave. Un ratito. Aquí no me piden la carga. Ahí me están pidiendo la cantidad de qué? De electrones. Para eso, hay que hallar con esta formulita. Para el flujo de electrones. Esto lo voy a encerrar, ¿ya? Recuerda que este dato. M minúscula mili. La u micro. La c centi. La k kilo. La d ds. A ver. ¿Cómo hay una cantidad de electrones? Dicen que la carga. Va a ser igual a la cantidad de electrones por exceso o por defecto. Todo multiplicado por el valor absoluto de la carga de un electrón. Ya voy a poner lo que yo conozco. La carga lo tengo. La carga vale 48 por 10 a la menos 3. La cantidad de electrones es lo que tú me vas a hallar. Tú me vas a hallar. Escúchame. Y. Escúchame esto. Los electrones. Su carga es 1,6 por 10 a la menos 19,1. Acuérdate, ¿ah? Vamos a poner acá. 1,6 por 10 a la menos 19,1. Ya está. Ahora sí. Todo esto pasa a dividir. Acá divide. ¿Qué te queda entonces? 48 por 10 a la menos 3. ¿Todo sobre cuánto? Todo sobre 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Y a cuánto es 48? Entre 1,6. ¿Cuánto me sale esto? Esto me sale 30, ¿no? Ya tú me trae. Mira, lo voy a poner por acá. Entonces, n va a ser igual a 30. ¿Cuánto es 10 a la menos 3? Si te pasa algo positivo. Por 10 a la más 19. Álgebra. 10 a la menos 3 por 10 a la más 19. ¿Cuánto me sale? 10 a la más 4. 10 a la más 4. 10 a la más 4. Más 16. Más 16. Perfecto. Te pregunta el millón. ¿Cómo escribo 30? Como 3 por 10. Y 10 a la 1. Por 10 a la 16. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto te vale? 3 por 10 a la 17. Muy bien. Tópalo hasta ahí, por favor. ¿Está bien? Claro, porque 3 por 10 es 30. 10 a la 1. Por 10 a la más 16. 10 a la 17. Positivo. Muy bien. Listo. Tópalo hasta ahí, por favor. Vamos a sumar acá más 3. Dígame. Tópalo. ¿Quién? A ver su valor. La carga de electrones es 1,6. Siempre. Siempre. Un 10 a la menos 19. Siempre. Vamos a hablar. Acá vamos a ponerlo más pegadito porque. Tengo un guant. 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 Gracias. 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 Recuerden acá el electrón, ¿ah? Es menos 1,6 por esa de 19, pero por tema de absoluto lo vuelve positivo. ¿Ya? Nada más. Gracias. 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 Unos más, y queda. acitos. Ya estamos. Vamos con la tres y última, más fácil, dice. por ejemplo el doctor circulan una intensidad, esa es intensidad ya, vamos a ponerlo a ver, intensidad ¿cuánto es la intensidad? 0,4 amper ahí dice que vale 0,4 amper determina el número de electrones normalmente piden N, número de electrones amigo cuando dice que circula por un tiempo de 20 segundos, primero hay que ir a la carga y ahorita como un secha, a ver ya amigo, ya ¿cómo ir a la carga? carga es igual a la intensidad por resistencia, por tiempo por tiempo ya, la carga Q ¿cuánto va la intensidad? 0,4 ¿cuánto es 0,4 por 20? ¿quién me dice? 5, ¿no? o perdón, 8, ¿no? la carga entonces vale 8 ya está hasta ahí todo perfecto, tengo 1 hasta ahí todo claro escúchame ahora me piden el número de electrones a ver ¿te acuerdas cómo era? carga es igual al número de electrones multiplicado por la carga de electrones que vale 1,6 por 10 a la menos 19,1 ya, a ver vamos a operar vamos a en este caso darle los valores vamos a ahorrar por acá vamos a ponerlos más separaditos ¿verdad? 20S 20S ¿cuál es de 5? sí le vamos a ahorrar más chiquito que ya está muy bien entonces la carga me va de 8 el número de electrones es lo que vas a ir y esto es multiplicado por 1,6 por 10 a la menos 19 vas a dividir el 1,6 por 10 a la menos 19 repito todo esto pasa a dividir todo lo que está acá lo pasas a dividir ¿de dónde queda? n es igual a 5 una división dibujamos rayita 8 entre 1,6 por 10 a la menos 19 ya está si tú divides 8 entre 1,6 ¿cuánto me da eso? 5 ¿no? exacto 5 y ese negativo ¿cómo subió arriba? positivo entonces sería 5 por 10 a la menos 19 a la 19 positivo ya esa es la respuesta sería la letra D ya nada más puedo decir que en acabo le firmo ¿sí? con esto es suficiente con lo que tú ya no 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 Gracias. 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 Gracias.